Mate, Plaza de Toros, presenta en la información meteorológica, los remanentes de lo que fue Rafael se mantienen en el Golfo de México y su influencia seguirá presente en nuestra zona con algunas lluvias. En la información nacional de esta mañana, bueno, pues un terremoto de magnitud 6.9 sacudió a Cuba y activó las alertas en su momento ese fin de semana de un tsunami. También la información nacional de este arranque de semana, hay una alerta por la estrategia calificada como contraproducente en el sector salud para la compra de medicamentos para base a ser, por supuesto, el sector salud en México. También la información local masiva renuncia en el Partido Acción Nacional. Por lo menos 100 yucatecos se fueron, renunciaron por diferencias en la elección. El nuevo presidente de esta fuerza política en Yucatán, Álvaro Cetina. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como que ahora mañana, gracias por la amabilidad de acompañarme a través de este espacio informativo. Hoy le platico el calendario. No recuerda que estamos a lunes 11 de noviembre. Vamos transitando en el día 316. Faltan 50 días ya para decir adiós a este año 2024. Hoy te deseo un lunes de planeación. Vamos de lleno a las noticias de esta mañana. Temas importantes, por supuesto, que le quiero compartir, pero comenzamos con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional porque finalmente hay tema importante. Mire, lo que fue en su momento, el huracán Rafael se degradó este fin de semana a una tormenta tropical para finalmente disiparse a una baja presión, localizándose el centro de este sistema a 560 kilómetros al noreste de Puerto Progreso en Yucatán. Se estima que estos, vaya, se califican como remanentes de Rafael, se mantengan todavía en el Golfo de México y su influencia seguirá presente en nuestra zona, lo cual pues dará origen a estas lluvias y algunas tormentas quizás eléctricas de manera dispersas para estos próximos días de esta semana. Para el Servicio Meteorológico Nacional, a través de este boletín meteorológico, se nos informa que se estarán presentando algunas lluvias, tormentas eléctricas también, pero muy dispersas en la región peninsular debido a que, como le comento, continúa esta influencia de la circulación de los remanentes de Rafael localizadas sobre el Golfo de México. También en el boletín meteorológico se nos informa en torno al pronóstico de lluvias para esta semana. Para hoy lunes habrán lluvias moderadas dispersas de 5 a 25 milímetros en Campeche y lluvias ligeras dispersas menores a los 5 milímetros en Yucatán y en Quintarón. Tome precauciones ya que finalmente estas lluvias podrían quizás venir acompañadas de alguna actividad eléctrica. En lo que respecta al termómetro, las temperaturas máximas hoy estarán alcanzando valores de 30 a 33 grados en Yucatán, Campeche y Quintarón. Los vientos se estarán soplando de componente norte y noroeste con velocidad de 10 hasta 40 kilómetros por hora, según el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos ahora a conocer las noticias de esta mañana. Comenzamos con el reporte internacional. Vaya situación pesadilla que están viviendo en Cuba. Un terremoto de magnitud 6.8 sacudió a una región de Cuba, de acuerdo con diversos reportes en redes sociales, en centros científicos que también han alertado este fin de semana sobre lo que se tenía la posibilidad de un tsunami. En las últimas semanas, Cuba ya se ha visto golpeado, afectado, humillado. Primero con apagones masivos que incluso dejaron a la isla completamente sin energía eléctrica. Y luego el golpe, el azote por los huracanes Oscar y ahora Rafael, lo que ha agravado la crisis humanitaria. Y por si fuera poco, este fin de semana un terremoto. Previamente se había registrado otro movimiento telúrico de magnitud de 6.0, de tal modo que el segundo sismo se maneja como una represión. En la información nacional, tema desde México. Bueno, pues el nuevo esquema de compra consolida que ha presentado la presidenta Claudia Sheinman a fin de poder garantizar este necesario abasto de medicamentos para los próximos años. Pero dicen que carece de transparencia y está generando un sobreprecio al Estado mexicano, según han dado a conocer miembros de la industria farmacéutica, a través de un documento entregado a los propios senadores en varios partidos. Y el tema, por supuesto, está siendo hoy analizado. El tema, por supuesto, ha generado incluso una alerta por la estrategia contraproducente, dicen, en el sector salud, ya que trascendió que al cerrar esta licitación, algunos laboratorios y sobre todo centralizar las compras de 4.498 claves de medicamentos que se requieren en el sector salud, se agudiza este riesgo de suministrar en todo el país medicamentos y material de curación. Pero también se subraya que la industria hoy está, vaya, en la mejor disposición de poder apoyar, incluso ayudar a la presidenta de México, Claudia Sheinman, para poner fin a estos numerosos intentos fallidos para poder garantizar el abasto de medicamentos a través, pues puesto de la máxima participación de empresas del ramo farmacéutico. En el tema de la información local, bueno, pues también hay un tema muy importante porque esto ocurrió el fin de semana en el que se dio un tumulto de ciudadanos militantes del Partido de Acción Nacional en Yucatán que han inundado la sede del Comité Directivo Estatal para expresar su inconformidad y renuncia por la imposición, dicen, del nuevo dirigente que fue a puerta cerrada y sobre todo aseguran que hubo la falta de democracia que los obligó a renunciar ese fin de semana al blanqueazul. La fractura en el Partido de Acción Nacional en Yucatán ocurrió incluso a unas horas de este importante proceso electoral a nivel nacional en el que unos 11.000 panistas en Yucatán estaban convocados a las urnas para poder renovar la diligencia nacional del Partido de Acción Nacional. Ante este llamado calificado tsunami de renuncias, el actual presidente del Partido de Acción Nacional en Yucatán y también el diputado local Álvaro Cetina ha minimizado este colapso en la militancia panista evidenciando quizás su poco interés en la pérdida de fuerza en la propia militancia. Los ex panistas ahora se dijeron decepcionados y defraudados al ser excluidos en lo que fue la toma de decisiones como el Consejo Estatal realizado hace ya 15 días donde finalmente salió electo Álvaro Cetina Puerto como el nuevo presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Yucatán para el trienio 2024-2026. Caballeros, estas serían las noticias más importantes para arrancar esta mañana, por supuesto, bien informados. Y el decreto de este lunes, los logros no son magia, son trabajo duro y dedicación. Gracias, soy Antonio García, gracias por la oportunidad de saludarles, informarles e invitarles a que mantengamos abierta la comunicación a través de las redes sociales. Lunes, ánimo, muy buenos días. Lunes, ánimo, muy buenos días.